La tecnología ha conquistado incontables hitos en la salud, mejorando y extendiendo la calidad de vida de las personas a través de la historia. Hoy en día los avances científicos y las innovaciones siguen encontrando oportunidades para ayudar a las personas. En Spectralab creemos que la tecnología puede ser un apoyo importante en la comunicación para orientar, guiar y apoyar a los pacientes y médicos a través del largo camino de un tratamiento. En el mundo existen cerca de 300 millones de personas que sufren un padecimiento llamado depresión. Muchas de ellas ni siquiera son conscientes de que la padecen. Como resultado las personas no tienen comprensión de su problema y por ende no buscan ayuda profesional para ponerse bajo tratamiento. Hyper es una aplicación reactiva basada en tecnologías de chat automatizado e inteligencia artificial, que por un lado ayuda a las personas a detectar la depresión de manera temprana y pueda comunicar de forma visual e interactiva las implicaciones de padecerla. Por otro lado, apoya a los médicos en el seguimiento de tratamientos y convierta a los doctores en algo que hemos denominado Tech Curator. Por eso hemos creado el movimiento HIPO y todo inicia con un hola. HIPO es el asistente virtual que cobra vida a través del chat. Tiene como objetivo diagnosticar con apoyo de inteligencia artificial y comunicar a través de ilustraciones, material audiovisual y audiovisual y actividades didácticas acerca del padecimiento de la depresión. Gracias a la capacidad adaptativa de esta herramienta podrá ser capaz de brindar respuestas a la medida de cada persona. Cuando el paciente complete su primera sesión con HIPO, será enviado a una página de resultados basados en las respuestas que le proporcionó a través de la app y además llevará al paciente a completar una guía de aprendizaje sobre la depresión donde irá aprendiendo sobre qué es la depresión, síntomas, prevención y tratamientos por los que puede optar en caso de que este PAP le comunicara la idea en general de su padecimiento y cómo puede empezar a mejorar su calidad de vida con tips y lecturas que se le proporcionan. Los objetivos de nuestro BOP son los siguientes. Comunicar qué es la depresión. Identificar de manera correcta al terminar el PAP de aprendizaje qué síntomas están relacionados con la depresión. Ofrecer técnicas y ejercicios de relajación a través de la app que no excedan los 10 minutos de ejecución. Esperamos que un 15% de pacientes registrados en la app puedan pasar a la etapa de tomar un tratamiento. Por otro lado, la aplicación también tiene la misión de generar un primer acercamiento con profesionales de la salud que puedan brindarles a los usuarios tratamientos avalados por el sector salud. Y justo en el último objetivo mencionado anteriormente, entre la función de nuestro segundo producto enfocado en médicos, validado a través de KIC, para llevar el seguimiento de las terapias y tratamientos de los pacientes. Los profesionales podrán encontrar funciones de tracking que podrán brindar retroalimentación sobre los tratamientos de los usuarios que se conviertan en pacientes a través de las funcionalidades avanzadas de la app. Además, ofrece funcionalidades que incrementan los niveles de adherencia a los tratamientos. La solución ofrece una plataforma web y móvil donde podrán contar con una agenda de atención de pacientes, enviar mensajes y recibir consultas de los mismos, contar con un botón de alerta desde la app del paciente que le permita contactar con su médico en caso de una situación de emergencia como un ataque de ansiedad. Por último, les permitirá crear una página personal para poder usar como su página de contacto para que puedan ser contactados.